Amigos míos, ¿cómo están todos? Es un gusto para mí saludarlos de nuevo Y pues sí, aquí estamos con el acuario de agua dulce El acuario plantado ¿Qué novedades les puedo comentar antes de empezar a lo que venimos? Que es este aparatito de aquí Nuestro gran doctor que en este momento está funcionando Bueno, pues novedades que me compré unos tiburones roselín Así es, desde hace mucho tiempo tenía ganas yo de adquirir este espécimen Y porque me encanta su coloración Me encanta la forma en que nadan Es un pez que me gusta muchísimo Entonces tuve la fortuna de poder conseguir seis ejemplares Los cuales han estado aquí ya aproximadamente Pues el tiempo que lleva aquí el doctor Nuestro gran doctor Y van perfectamente bien Comen muy bien Cada vez se ponen más coloridos Como esa línea rosa O rojiza que tienen ahí después del ojo Es un detalle que me encanta de este pez Y pues bueno Son seis ejemplares Los que Los nuevos habitantes De este acuario Por lo demás Pues Todo sigue igual Los mismos peces Y bueno He seguido con el mantenimiento de rutina Que siempre le doy Que es cambiarle aproximadamente 60 litros a la semana Utilizo 40 litros de agua de osmos Y 20 litros de agua del grifo Mira quién Aquí están estas chuladas Me encantan ¿Qué más? Su podada De rutina Igual Cortar toda la balisneria Que aquí Se pasa Del crecimiento Sifonear Un poco Solamente la superficie No entierro el sifón Obviamente Porque hay Sustrato nutritivo Entonces no puedo Sifonear hasta el fondo Solo superficialmente Los desperdicios que quedan Sobre la grava Limpiar el calcetín Igual Igual semanalmente Que aquí Si tengo calcetín Para los que no han visto mis videos Bueno aquí está el calcetín Es lo único que uso Como filtración mecánica En este acuario Y toda la filtración biológica Ahí sigue Intacta Como la última vez Que la colocamos Que ya vieron que fue muchísima Y pienso meter más Pero por el momento Eso es lo que ha estado sucediendo Con este acuario Ahora si Vamos a Lo del doctor Shihiro Shihiro Me ha funcionado Si me ha funcionado En que me ha funcionado Me ha funcionado En el aspecto De que yo Siempre de rutina Semanalmente Sacaba bolas Pelotas De alga Filamentosa Pero demasiado Se metía entre la balisneria Aparecía aquí En el tronco Principalmente Siempre estaba lleno de alga Muchísima alga En el fondo Se llenaba de alga Todo el fondo O sea Si tuve Un problema serio De alga Ya no sucede Sin embargo No Ha detenido El crecimiento Al 100% Lo ha controlado Muy bien Pero Por ahí Apenas Logro Ver Algunos Vestigios Pero la verdad La verdad Es que son Mínimos Este aparato Debería de Desaparecer O bueno No desaparecer Estoy expresándome Mal Debería de Inhibir El crecimiento De todo tipo De alga Verde Se supone Que debería Inhibir El crecimiento De ese tipo De alga Cualquier Cualquier tipo De alga Pincel Filamentosa De punto Verde Pero No logra Ese objetivo Al 100% Eso lo podemos Ver aquí En este vidrio Lateral Este vidrio Se sigue llenando De diatomea Verde Como pueden ver Y el vidrio De allá atrás Tal vez Un poco Pero Es solo eso Y solo es En esos lugares El vidrio De adelante No tengo Ningún problema Se ensucia Lo normal Lo que un acuario Normalmente La suciedad Que se pega En el vidrio Que la limpias Fácilmente Con un imán Eso es lo que sucede Pero ya no se llena De alga Verde Como antes Solía ponerse Que he notado Las plantas Crecen Sí Muchísimo Más rápido Ya no adicto Absolutamente Nada Adictaba El Flourish Advance Ya no lo hago Se terminó Dejé de hacerlo Simplemente Ya no lo compré Y veo que No hay necesidad Y las plantas Crecen El doble De rápido De lo que Lo hacían Antes La fotosíntesis Ustedes la pueden ver De hecho Por ahí Tengo clips De como Hacen fotosíntesis Se los pongo Pero aquí mismo Está ocurriendo En este momento Todo esta suciedad Que ven Por ejemplo En ese tubo Se ha mantenido Ahí desde siempre Pero antes Se llenaba Completamente El tubo verde De alga Y ya no ha sucedido Es decir Ya no hay Alga nueva En este acuario Desde la última vez Que le di Mantenimiento Que se sifonó Se le hizo El cambio De agua Y se limpió Que eso Lo vieron ustedes Cuando instalé El doctor Shihiro Bueno El doctor Desde ese día Ya no he vuelto A tener problemas De alga Por lo menos A esa gran escala Como antes sucedía ¿Cuál es mi Dictamen? Si sirve Lo que alegan Que hace Si lo cumple Por ejemplo Inhibir El crecimiento De alga Que es En lo que yo Lo tengo programado Si recuerdan Podíamos poner Tres programaciones Diferentes Que era Plantas Peces O gambas Para Lo de las plantas Que se supone Que inhibe El crecimiento De las algas Y Aumenta Su crecimiento Y la calidad Del agua Si lo cumple Ya algún día Haré alguna prueba Para ver Con los peces Que tal Funciona Pero por el momento El crecimiento De algas Si lo inhibió Completamente Yo creo que es Muy importante El El hacerle caso A la tablita La tablita De configuración Para saber Dependiendo De los TDS Que tenga tu acuario Es La programación Que tienes que poner allá Yo creo que Eso influye muchísimo Varios Videos Que yo he visto En YouTube Donde dicen Que no les funciona Tal vez sea por eso Que no lo programaron En base A los TDS Porque en ningún video Yo había visto Que hablaran De los TDS Y de la configuración Del Dr. Shihiro Y sin embargo Yo aquí lo hice Y Pues ha funcionado Perfectamente Tal vez Eso tenga Que ver Tal vez No Pero por los resultados Que me ha dado Yo creo que Si es importante Checar ese dato Que más Les iba a hacer Y pues Nada más Eso es Hasta ahorita El Resumen Que les tengo De este acuario Yo creo Que muy pronto Voy a cambiar La iluminación Siento que ya Se está quedando Corta Con este acuario Y posiblemente Vaya yo A poner Unas Orfex Como Como les Platique En el Otro video Esta es Luz casera Y la tuve Que complementar Con esta Otra Luz Porque no Era suficiente La que yo Puse De los focos Y aun así Siento que Ahorita ya Ya se está Quedando corta Tal vez En el video No se alcance A apreciar Pero aquí En persona Si noto Que ha disminuido La intensidad De la luz Entonces Tal vez En un futuro Tal vez Ponga Unas Orfex Customizables A ver Que tal Funcionan También Me han preguntado Que que les doy De comer A mis peces Para que tengan Ese color Les doy Tetracolor Eso es lo que Les he estado Dando Últimamente Y les doy Ojuela Optimum Esta de aquí Esta de aquí Casi no les doy Porque es como Un pellet Que se va al fondo Y muchas veces No les da tiempo De comérselo Así es que casi no Principalmente Les doy la hojuela Y les doy El tetracolor Y yo creo que Por el tetracolor Es el color Que tienen Por ejemplo Los tetra Gota de sangre Vean Así como están viendo Ese color Así de intenso Así es como Se ve en persona Eso si se los puedo Asegurar Y los Tiburones Roselyn No llegaron Con ese Con la línea Rojiza Tan intensa Y he notado Que cada vez Se intensifica Más Igual Los cíclidos Su color Se ha intensificado Muchísimo En general Todos los peces El arcoiris Vean Los colores Y pues yo creo Que si es por Este Alimento Que se han Mantenido Con esa coloración De hecho Déjenme darles Ahorita Les voy a dar Un poco Y pues en fin Muchachos Este Es el resumen Del acuario Dulce Por el momento Doctor Shihiro Ha funcionado Perfectamente Bien En lo que es Inhibir el crecimiento De alga Ya no he tenido Ese problema Pues faltaría Experimentar En las otras Dos programaciones Ya encontraré Alguna manera De hacerlo Pero por el momento Prueba superada En este momento Miren Está funcionando Ah El único contra Que casi se me olvidaba El único contra Que yo le veo A este aparatito Es Que cuando se va la luz Y regresa El aparato ya no enciende Por si solo Se queda apagado Entonces si tu no te das cuenta Pues se puede quedar así Apagado Y no funciona Es decir No se reinicia Por si solo Cuando regresa La corriente eléctrica Ese es un único contra Se los digo Porque yo Ya me ha ocurrido En tres ocasiones En todo este tiempo Que lo he tenido a prueba Entonces Ese si sería El único problema Que no se reinicia solo Se va la luz Hagan de cuenta Vamos a simular Que se va la luz Desconectamos El eliminador Lo volvemos a conectar Y no prende Sonó Pero no prende Ese es el problema Entonces lo tienes Que encender manualmente Y volverlo a poner En la programación Que En la que lo tenías De acuerdo A los TDS Del acuario Ese es el único Contra Que yo le veo A este aparato Pero Si me funcionó Si Inhibió Completamente El crecimiento De esa Alga Filamentosa Que me estaba dando Tanta lata A mi me funcionó Perfectamente Y pues Nada más Muchachos Esto es Lo que les quería Compartir Y agradecerles Como siempre Que vean mis videos Si te interesa Adquirir este aparato Ya sabes Lo puedes adquirir En Acuatienda Te dejo Todos los datos De Acuatienda En la descripción De este video Amigos Muchísimas gracias Por ver mis videos Suscribirse Darle like Compartir No me canso De admirar A estos peces La verdad Es que se han estado Poniendo Preciosos Mi nombre es Pepe Naker Y nos estaremos Viendo En un próximo Video Bye Bye Le he estado dando Su mantenimiento Normal Como siempre Se lo he dado Permítanme Porque Tocan el timbre